Saludos y bienvenidos una vez más a PremiumSoft. En el sistema administrativo GTX el día de hoy aprenderemos cómo visualizar la lista de proveedores. En el módulo de administración, menú informes, submenú informes de gastos. Aparecerá la opción de lista de proveedores. La pequeña ventana que se muestra a continuación. Posee los parámetros indicados para establecer el informe de la lista de proveedores. Cuando nos enviamos por código o alfabéticamente. Y los registrados. Desde una fecha hasta otra fecha. El regado será desde enero hasta el mes de mayo. Como ejemplo, claro está. El tipo de proveedor, bien sea de manera específica o bien todos los tipos. Igualmente con las zonas en general. No zonas en específico. Como queramos. Podemos visualizar y posteriormente imprimir. Visualicemos. El informe que aparece a continuación nos muestra la lista de proveedores registrados en el periodo previamente establecido. Sus códigos, su nombre, desde cuándo está, el contacto y los números telefónicos. La lista de proveedores registrados en este caso sería uno solo. Pues bien, de esa manera podemos visualizar la lista de proveedores. Muchísimas gracias por utilizar PremiumSoft. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!